Bueno señores, aquí tenemos un Charted 4 Vamos a ver cómo empieza el juego Empezaremos como el trailer este que vimos Que viene el hermano directamente a hablar con Nassant Drake O como comienza la historia Bueno, este juego no creo que es muy largo Vengo de pasarme Bloodborne Dark Souls 2 Y estaba jugando Dark Souls 3, juegos muy largos Sobre todo Dark Souls 2 Tira un 94, ahora me parece cancío Vamos a ver Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna Henry Avery, 1694 Un piratillano Empezamos con la acción directa Esto es como en un Charter 2 Empieza directamente ya con la acción Luego volveremos al principio Hostia puta que voy yo maneando el barco Venga Sigue yendo hacia la isla Intentaré contenerlos Mierda Ahí vienen Sus barcos son más pequeños Embístelos Vale Coño Buscaos vuestro propio tesoro Me cago en la puta Toma Toma No estoy haciendo mucho daño Jujo Hay que mantenernos a raya Vamos a este, por este Toma Hijo de puta Marico Joder, tío Vamos Hay muchos, tío Me cago en la puta, tío Porque no gira Hostia, verga Sigue hacia la isla Que no se pongan delante Pungo Madre mía Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia Ponga ya What? What? What the fuck? Hostia 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 Oh no Eh, 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 eh Uuuh Hijo de puta, tío Hijo de puta, tío Es muy bufario Es muy bufario ¿Qué? Puedo arreglarlo Solo Cúbreme Maldita sea Vamos 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 Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¿Se puede romper? Eso es Ya está Funciona Sí, vamos Salgamos de aquí Vámonos Venga, dale No se Fue directo hacia la isla Nazan Rocas Justo delante Casi no puedo ver nada delante Hay que quitarse los de encima Hago todo lo que está en mi mano Chica punta Aguanta Pongo Uuuuh ¿Tú, tú, tú, tú qué...? ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Nombre! Esto es como en un charter de dos, empieza con la puta esta del tren. ¡Nombre! ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones, yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana, en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meón del problema. Tiene la voz del que... del español del Naruto. No soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada. Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. ¡Qué lástima! ¿El hermano qué pasaría? ¿Se escaparía ahí del orfanato este? Lo que sé. ¿Esta es el hermano, no? ¡Sam! ¡Vámonos, no! Esto es tutorial, ¿no? Para ver cómo se escala y todo eso. La llamada de la aventura. Capítulo 1, señores. ¿Para correr? ¿Cuál es? Lo rodearemos por arriba. ¡Uy! Resbala demasiado. No. No. No puede por el borde. No sé por dónde. No. Por aquí. Ah, sí. Mira. Está aquí. Se me recuerda ahora a Assassin's Creed. No puede escalar por ahí, cabrón. Marisco. Y aquí habrá algo dentro. Vale. Sin armar el jaleo. ¿Para coleccionables? ¿Que hay que ir? ¿Modo sigilo? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. Vale. ¿Que me pilla? ¿Que me pilla? Uy. ¿Coleccionable? Creo que no lo coge. Leer. Hogar para muchachos de San Francis. Formulado informe de comportamiento. He visto a Edward agitando uno de los libros de Nathan para provocarlo. Nathan le soltó de inmediato sobre él y lo derribó. Pese a que es más grande, acudí corriendo para separarlos. Pero ambos consiguieron pegarse algún puñetazo. Vale. No hay nada más. Tengo que llegar a esa ventana. Tengo que llegar a esa ventana. Me ha pillado. No hay nada más. Hija de puta, tía. Me coge de la oreja la cabrona. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. fumar, cigarrito. La pilla fumando. Toma por culo. Vamos. ¡Salta! ¿Para dónde? ¿Para acá? No, para acá. ¡A subir! ¡Corre! ¡Vamos para arriba! ¡Ese ca... eh, 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 eh! ¡Vamos, ahí va! ¡Sam! Deja la mochilita. ¡Vamos! 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 Con la voz de Naruto, no es André, eh. Con la voz de Naruto, no es André, eh. ¿El qué? Está fuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. ¡Hostia! ¡Vámonos! En un retiro espiritual, tócate los cojones, eh. Comiendo la cabeza a los niños de chico. ¿Qué tal el padre de aquí? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Vale, porque no gira para atrás, tío. Ahora. ¡Vámonos! Por aquí. ¡Vamos! ¡Tirano! ¿Qué es lo que van a hacer ahora esta gente? ¿Sabes qué es lo que van a hacer? ¡Mierda! ¿No lo apuntalaste? ¡Claro que sí! Pero... Al menos eso creía. En fin, da igual. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Fíjate. El... Para Garfio, ¿no? El tutorial del Garfio, eh. Sí. ¡Vamos! Te toca. Vale. Garfio... Eh... L1. Eh... ¿Subes? Pero, ¿por qué no subes, tío? Ah, vale. Que no me deja subir por ahí, por el pinche. Valiente tontería, ¿no? ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? Pues... De vez en cuando. Ahora mismo. No. No va a dejar entrar, ¿o no? No. No. Eh, tío. ¡Hazlo sin pensar! ¡Tú puedes! ¡Yeeepaa! Uy... ¿Ves? No pasa nada. No. No, nada. Conmigo. Ja, ja. Vamos, vamos. Hola, eh. Sí. Muchísimo. Por aquí. Detrás de ti. Estoy bien hecho en la animación y cómo se van moviendo los personajes y todo, eh. Eh, se acerca un buen salto. Bien. Eh. Vale. Ahora por el centro. Está chupado. Parece un assassin Kree, eh. Tanto saltar, tanto escalar. Es que es pecado. Creo que es pecado. El Garfia. ¿Ixtro Tarzan? Sí. Muy bien. Adelante. Hostia, no. Coño, verga. A ver. Ah, ya sé. No hace falta que me dé el consejo. Que me he saltado antes de tiempo. No. Ahora salta tú. Uepa. ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Tío! Me ha troleado. En serio. El hijo de puta. ¿Cómo me ha troleado? Eh. Coño, que me iba a caer ahora yo. Sí. ¿Cómo me ha troleado? El hijo de puta, tío. Ha tirado a su propio hermano. ¿Qué hijo de puta? No puedo saltar tanto. Vale. Ve por la esquina. Ve por la esquina. Espera. ¿Me ha subido este un poquito el volumen? Para arriba. ¡Daño cerebral! ¡Daño cerebral! ¡Y epilepsia! Sí. No está mal. Predicador ese loco que dice que los videojuegos que... Te da epilepsia que la produce el demonio. Y el mal... El mal te posee. Más o menos. Por jugar a un videojuego. Eso es como si dices... Veo la tele, te posee el mal. Lee un libro, te posee el mal. Porque está el mal dentro. ¿A qué va a hacer este? No es muy difícil, vamos. ¡Daño cerebral! ¡Daño cerebral! ¡Uy! ¿Meteo en YouTube y poner el predicador? ¿Los Nintendo? Ya veréis. Es a flipar. Bueno, vamos a seguir a lo nuestro. ¿Era por dónde? ¿Trabe el gancho de la muerte? ¿Sabes qué? Puedes probar esta. Vale. Vale. ¡Oh, my! A primera, ¿eh? Será que... No nos vamos a ir, ¿eh? Nena John. Muy bien. Tú primero. ¿Ah? ¿Tú primero? Mmm... No me sale nada ahora, vale. Daño cerebral. Espera. Espera, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi regalito? Un momento lo que hemos hecho para poder escapar. ¡Una burra! ¿Una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? ¡Uh! Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un... hombre nuevo. Lo he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven. Siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas... Para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Compensarte por algo. Tengo un trabajo. ¿La parga es buena? Muy buena, pero... Tengo que irme a una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto... Un año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo. Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye... Nada en nuestras vidas lo ha sido, pero... salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno. No creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. Vamos a ver. Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... Te lo juro. Un diario, ¿no? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Contra el diario ese que tiene él, ¿no? Son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen. ¿Vas a poder? Claro que sí. En la cárcel. Madre mía. Este es el tutorial del cuerpo a cuerpo, ¿no? Vamos. Elimínalo. Elimínalo, güey. Elimínalo. Este gringo no sabe pelear, ¿eh? Elimínalo. Elimínalo. ¡Vuelve ahí! Dale la cara. A ver cómo te sales de esta, cara. Tú lo empezaste, pero yo... ¿Qué tal esto? Suéltame, capullo. ¡Gánemelo! Tramposo de mierda. El gringo, güey. Toma esto, pendejo ¡Puede hacerlo! ¡Puede, hombre mío! Pero ¡Puede hacerlo, gringo, amigo! ¡Vamos! ¡Puede ahí! ¡Esto es por meterte con nosotros! ¡Toma, hijo de puta! ¡Tópele la cara! No, que sí, pendejo ¡Te vas a arrepentir! ¡Derríbalo! ¡Vamos, amigo! ¡Ya está, ¿no? ¡Madre mía, esto no para! ¡Mierda! ¡Se voy a matar, hijo de mierda! ¡Ya lo quejaste! ¡Le voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Sí, pendejo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Digo come mierda! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! La puta cárcel ¡Para adentro, tío! Ahí es donde va a cagar La de esta de comer, ¿no? ¡Hermano! ¡Arriba! Tío, estaba teniendo un sueño increíble ¡Ey, ey, ey! Bueno, mal, calma ¡Ah! ¿Ahora que tengo que escaparme, o qué? ¡Tranqui, cálmate! ¡Ay, por favor! ¡No me dejes de que irnos! Capítulo 2 Un lugar infernal ¡Pero! ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! ¿Aquí usted está ahora a la reserva que encontraron en la celda de Molina? ¡Ya! ¡Buenos días a todos! ¡No! ¡No, es por la tarde! ¡Aquí es difícil saberlo! ¡Oye, idiota! ¡Por las escaleras! ¡Esos dos tienen todos! ¡Viene saliendo un prisionero! ¡Abre la reja! Hijo de puta, tío No, está en posición para meter una patada En los huevos entre medio, ¿eh? Para hacerle brá Para arriba Tranquilízate Sí, mi amado público Abre la reja ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Jajaja Diviértete ¿Sabes viando un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás Te lo advertí Lo escuchaste Enchapado, ¿no? Mira que le están dando ahí Están dando hasta el arcane de entidad ¿Me escapo? Ahí tiene que estar el hermano para escaparse ahora, ¿no? Tú adelante Va a soltar, ¿no? Va a soltar, ¿no? Esto es una cárcel en Fuerte España Antigua ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Joputa, tío Ten cuidado con eso Tiene 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Sí, conozco la historia El gran quiere ser Tampoco más joven el de André, ¿eh? ¿Cómo vas el da más alta de la cárcel de los españoles? Ah, aquí Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz Y descubras Las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Oh, por Dios Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío, dice Haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga La carta Por favor Por favor ¿Cómo piensas subir ahí? El Garfield A menos que quieras hacerlo tú Ya que quieres una parte No te rompas el cuello Ya Esa es la idea Hostia, parte, tío Vamos a explorar esto bien Que por aquí puede haber Ya tesoritos escondidos What the fuck Joder, como grita, tío Te han comido, güey Bueno Es un pozo de los horrores, ¿no? ¡No, no! Coño, tío, saca ahí Idiot Ah, pues mira ¿Qué tenemos aquí? Pulsa Option Para ver las miniaturas de cerca Primer trofeo Gato panameño Eh, pero que yo sepan panamá no hablan güey Andalezo en México, ¿no? Vale Esto aquí, ¿no? Y ahorra Ahorra Carfeo Yeah Yeah, yeah, yeah Maracuyé Y por aquí hay algo más Eh, 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 eh No hay nada, ¿no? Hemos cogido el tesoro que había ahí Nada, vamos para arriba, ¿no? Andale Ahí está la celda Tenemos que llegar hasta ahí Arriba, cojones, tío Pues mira ahí, Garfio Yepa Bueno Aquí no hemos mirado el suelo por aquí Por si hay algo, ¿eh? ¿Un tesoro? No hay tesoros Bueno Bueno, bueno, bueno Ahí estamos Ahí estamos, señores Ya aquí Siendo Rafting, puenting Sube para arriba Ah, ahí, ah ¡Ay! Hostia, tío, me ha asustado, de verdad Me cago en la puta madre, tío Estaba todo concentrado Me cago En la puta madre Que me ha dado un susto que no vea Los tengo puestos, los cascos altos, joder Hijo de sop Tío, yo me quería que se agarraba solo El verga de mierda, tío Y tengo que darle al botón Joder, tío Tengo que darle al botón seguido No puedo No se hace No se engancha automático Vale Salto F Me deja Usarlo What the fuck ¿Vale? Vale ¿Y dónde hay que ir ahora? No me deja No No Arriba No, no me deja Trepa ¿Cómo? ¿Cómo? Si es que no me deja No me deja subir No me deja Mira aquí No me deja ya girar No me deja Vale Yo he intentado subir No me deja ¿Por dónde? Si se habrá bugueado esto ¿Qué le pasa? Vale Enganchado por el bordecillo Tengo que encontrar La celda más alta Eso arañazo Mierda Mierda, coño Me ha asustado, tío Hijo de puta Susto me ha pegado Qué susto Que me ha pegado El hijo Que tuvieran aquí Hacinados a docenas de piratas Esperando la orca Vale ¿Y ahora? Vamos a registrar Desde arriba Primero Tengo que subir Tesoro Options Una navaja Cuchillo Plegable Navajo Eso es lo que pusieron De nombre Navaja ¿No? Daño Ser Brown Daño Ser Brown A ver Es increíble Que este sitio Siga en pie Los españoles Si que sabían Construir prisiones ¿Cuántos piratas Morirían aquí? Toma Lo ha arrancado Todo Lo ha arrancado Enterito Mierda No ha enganchado Marico Vamos a intentarlo De nuevo Vale Ahora pa'l ladito ¿No? Ya, ya Tengo que soltarlo Esto me da bastante Arriba 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 Ey Sube, sube, sube Ahora pa'l ladito ¿Eh? Al lado, ¿no? No me... ¿Por qué? Ah, tengo que seguir subiendo A la habitación Vale La 1 Las 2 Las 5 Las 9 Las 6 Eso es Sagitario Es igual a 10 ¿No? O sea, acuario Es igual a 12 Tienen que significar algo Solo signo del Zodiaco Ese es Ari No, ese es Capricornio, puede ser Solo signo del Zodiaco Equivalente a las horas, ¿no? El Sol y la Luna Símbolos alquímicos Para el oro y la plata Un momento Había algo así En la carta Bueno, es parte del símbolo Haz la vuelta Ahí está la otra mitad Entonces Esto está mejor Mano Sagitario Sagitario Igual a las 10 Y Scorpio 10 y 2 12 10 No está el 10 No está el 10 No está la X Ah, tendría que poner directamente 12 10 y 2 En números romanos ¿Qué hay? Un coro se fijo Un coro se fijo Digna actis recipibus Supongo que será esto Rómpelo Una pata a la puerta Y se echa abajo Rápido Esta ya podrigue Vamos Se va a caer Estoy viendo que se va a caer abajo Se va a caer abajo Todo Se va a ver Y aquí una Va a empezar a derrumbarse Todo esto Ya verá No He equivocado He equivocado Vale Ante ha impulsado L1 ¿Y ahora qué? Uy ¿Es que ha abrado un tesoro o qué? Cuidado No 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 Vale Salta A ver cómo se las apañan Abre Abre la puerta Bueno ¿Y ahora qué? Quiero una parte Quiero una parte Vamos a largar A ver A ver A ver Por ahí es muerte Y aquí Y para arriba Vale Escala 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 Esto es otra cosa De tesoritos no hay nada ¿No? Vamos A ver Arriba 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 Y Joder me pica mucho la nariz Ya vale Estoy mirando ese tesoro aquí No hay nada No hay nadita Lo conseguiste ¿Qué encontraste? Drake ¿Eh? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas en alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado Tal vez pasara algo por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derbó hace siglos Mierda ¿Cómo lo estás? ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien Genial Ve a consultarlos A ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este embrollo Bien Chequearé los archivos Sí Volte a ti Él no lo va a registrar El tonto Valiente Policía Muy bien Cuando acabes de hablar con él Ven a verme Claro Gringo Si te descubro peleando otra vez Te vas una semana al hoyo Te vas una semana al hoyo Ese sí hablando ya Ese sí es panameño Hablándose Chabalía No me vas a tener enascuas ¿No? Tenías razón No, teníamos razón Ahora encontramos a Rave Y... No, no empieces, por favor Venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece este rico gilipollas ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas No es verdad Ni una Te guste o no Sin Rave Sin Vargas No entramos aquí Y hablando de Vargas Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? Que quiere una parte ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien Después de leer la carta Ah Se lo van a cargar Se lo van a cargar Se lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes Muy bien Vamos a un sitio algo más Privado Ajá Ya sé lo que le sale de las ganas La cárcel Ahí Aunque da igual Aunque esté infiltrado Pero no puede ir Venga Me voy para acá Me voy para allá ¿Cómo es que no quiere la cosa? ¿Eso que era la lavandería? El crucifijo de Cristo Resucitado ¿Eh? Eh ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espinas Está atado a la cruz Y si no es Jesús ¿Quién lee la inscripción? Judas Digna factis recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate El crecer en un orfanato católico Es Santimas Sí, el ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos Supongamos que me salté la catequesis Vale Durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Con dos ladrones El otro, este tipo Se arrepintió Aceptó su castigo Con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso Oh El ladrón arrepentido Sí ¿Qué? Ya lo tienes Hay una catedral De Santimas En Escocia Espera La última vez que se vio a Iberi fue en Escocia No puede ser casualidad Tenía mis dudas con vosotros dos Pero Busquemos a Barcas Vámonos De esta pocila Hostia puta Con un cuchillo El hijo de puta No sabía que tenía Tantos amigos Dije que no hayamos terminado Mira Nos has ganado ¿Ok? No tarde para hablar ¿Quién nos sales? ¿Sabes qué? Tú no te metas Ok Ah Hijo de puta Venga 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 ya Madre mía Madre Vamos a matar Algunos Se ha escalichado ya Venga Venga Vamos 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 ahí Dale Hijo de puta Venga 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 Uno menos Venga ya Tío ¿Cuántos hay? Hostia Esto no acaba Me duele el dedo ya De darle tanto ¿Eh? ¿Me echáis un cable? ¡Eliminen a esos pendejos! Eliminen de que es asqueroso ¡Hora de irse gringo! ¡Échame una mano! ¡Déjame! ¿Pero esto qué es? Esto no acaba Me echo por un lado Tío Me duele el dedo Me duele la mano No es tanto ¡Hijo de puta! Toma ¡Me cago en la puta! ¡Déjame! Vale Espera Ya basta de hablar Toma en la cabeza Toma Lo va a reventar Toma El cerebro Algo no se fija ¿Eh? Dame ¿Intentas meter contrabando? Vargas ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos A mi oficina Déjenos ¡Váyanse! Hostia puta No he encontrado nada No he encontrado nada Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso Eh, eh, eh No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón Tercer mundista Baja la pistola Gracias Vamos a darte el 10% La mitad Claro ¡Claro! Haremos casi todo el trabajo 20 No lo encontrarás sin nosotros 25 Iguales 25 ¿Os parece justo? Sobreviviré Supongo Sí, claro 400 millones Se dividen bien Entre cuatro Tenemos un trato Sí, tenemos un trato Muy bien ¿Y si me la quieren Volver a hacer? Toma Madre mía Lo ha dejado seco ¿Eh? Ya está ¿Es que se te ha ido la olla? ¿De verdad quieres saberlo? Dios ¿Qué hacemos aquí? Cerñirnos al plan ¿Esto era parte del plan? Seguidme Joder Vamos Vamos Lo ha dejado sequito Tío Cago en todo Reif ¿Hacia dónde vamos? El faro Vargas dijo que el barco Estaría justo debajo ¿Por dónde? Y yo qué sé Salgamos fuera Y averigüémoslo ¿Eh? La ventana Nazal Echame una mano ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ya, variata! ¡Ya está! ¡Pues vamos! ¡Vámonos! Yo veo el faro Dejemos los primeros De los guardias ¡Aquí abajo! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Tío! ¡Hostia puta! ¡Tío! ¡Hijo de puta! ¡Qué pesazo! ¡Mierda! ¡Está cerrado! ¡Eh! ¡Trepemos por aquí! ¡Este cabrón fuera de contesta! ¡Será fusilado! ¡Esta es típico! ¡Será fusilado! ¡Mierda! ¡Que llegó sin salida! ¡La salida de incendios! ¡Nazal! ¡Súbeme! ¡Vamos a... ¡Venga! ¡Corre! 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 ¡Listo! ¡Y! ¡Ugh! ¡Vamos! ¡Mira al hijo de puta! ¡Cómo se me ha metido por delante! ¡Me cago en la puta! ¡Tío! ¡Me vamos a matar por culpa del otro! ¡Venga ya, tío! ¡Claro! ¡No tiene escapatoria! ¡En serio! ¡Venga! ¡Se van a poner a pegarme puñetazo! ¡Vamos a jugársela! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a jugársela! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Hay una rejilla! ¡Empuja conmigo! ¡Se va a largar sin nosotros, ¿verdad? ¡No! ¡Si somos rápidos! ¡Vamos! ¡Tú primero! ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! ¡Cómo no la has jugado y todo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Era ahí! ¡Alegro de mente! ¡Bájanos la escalera! ¡Estamos cerca! ¡Ahí está el faro! ¡Vámonos! ¡Sigue el plan! ¡No lo celebremos aún! ¡Hijo de puta madre, tío! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Y que no se caiga la cruz! ¡Uy! ¡Que me caigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Te subo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Venga, corre! ¡Uy! ¡Va dao! ¡Sam! ¡No! ¡No! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro brazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! ¡Ahí es donde se creía que estaba muerto! En verdad, en verdad no estaba muerto, ¿no? ¡No, no! ¡Sigue ahí abajo! ¡No, está muerto! ¡Venga, el barco está detrás del muro! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejarle atrás! ¡Nate! ¡Tu hermano ha muerto! ¡O te vienes o te unes a él! ¡No, no está! ¡Como quieras! Por eso se creía que estaba muerto, ¿no? Pero estaba vivo ¡Pum! Bueno Pues aquí vamos a dejar el primer capítulo Señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!